El borde de mi camino Ya en medio tengo soledad, ya no me quedan tantas para caminar Me dicen que se acercan, que sos el hijo de David Me hace la esperanza en mí No me callaré, no, 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 no te gritaré de piedad, de piedad Me callaré, no, 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 no te gritaré de piedad, de piedad Es mucho que me llamas y no me puedo resistir Y tú Jesús me dices, dirigiéndote hacia mí ¿Qué quieres que haga por ti? No me callaré, no, 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 no te gritaré Quiero ver, quiero ver No me callaré, no, no, no te gritaré Quiero ver, quiero ver Eres mi luz, Jesús, eres mi luz y salvación, eres mi Dios y mi Señor No me callaré, no, no, más hoy te gritaré, quiero ver, quiero ver No me callaré, no, no, más hoy te gritaré, quiero ver, quiero ver No me callaré, no, no, más hoy te gritaré, quiero ver, quiero ver No me callaré, no, no, más hoy te gritaré, quiero ver, quiero ver No me callaré, no, no, más hoy te gritaré, quiero ver, quiero ver No me callaré, no, no, más hoy te gritaré, quiero ver, quiero ver No me callaré, no, no, y más que te quitaré Quiero ver, no me callaré No, no, y más que te quitaré Quiero ver, quédame, no me callaré